Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición sabatina de Mundo Empresarial. Carlos Llanos es el gerente general adjunto de Colchones Comfort, una empresa con varias décadas de operación en nuestro mercado, con una marca emblemática en la industria colchonera. Con él regresamos para conocer esta historia de éxito 100% peruana, entre otros casos de interés. No se muevan, ya volvemos. Bien, ahora vamos a conocer y a repasar la historia de otra empresa peruana con mucha trayectoria en nuestro mercado. Con nosotros está Carlos Llanos Verasti, gerente general adjunto de Colchones Comfort. Vamos a conocer cómo duermen los peruanos. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntame un poco cómo la evolución de esta empresa. ¿Cuántos años tiene el mercado Comfort? Bueno, Comfort es una empresa que se fundó hace 58 años por el señor Salvador Salinas. Actualmente es dirigida por la familia Salinas por la señora Julieta Calvo. Es una empresa de capital 100% nacional. Y bueno, actualmente estamos posicionados como una de las mejores marcas del mercado. ¿Han sabido, digamos, mantener ese posicionamiento? Porque por años Comfort ha sido una marca relevante en el mercado, ¿no? Sí, inclusive nosotros fuimos la primera marca que trajo al país el tema de los colchones de resortes. Fuimos pioneros en ese tema. Sí. Mantenerse, como dices, es muy difícil, la competencia es muy dura, el sector informal también es muy grande. Entonces, afortunadamente el público ha sabido identificar a la empresa, identificar al producto, con un producto de buena calidad, ¿no? Y eso es lo que hace que nosotros crezcamos. Bueno, hay varias marcas, ¿no? No sé entre cuántos se dividen, entre cuántos jugadores se dividen, pero, digamos, me imagino que marcas dentro de una categoría formal y marcas top deben de haber 5 o 6. Por lo menos se me vienen a la mente, no sé, Dreamer, Comfort, Paraíso, Rose, no sé. Así es. Básicamente el mercado está distribuido, como tú dices, en una parte informal, una parte formal. La parte informal también está, bueno, que sectorizado un poquito, un público puede ser masivo, puede ser un público diferente que busca algo un poco diferente, un producto de calidad y ese tipo de cosas. En ese grupo sí solamente somos unas 4 o 5 marcas. Sí, pues, claro, está, no está tan atomizada, digamos, la oferta, ¿no? Así es. Ustedes tienen tiendas propias y también distribuyen a través de pisos de terceros. Así es, de los retails. Nosotros tenemos 11 tiendas a nivel nacional y tenemos participación en los grandes retails, ¿no? Como Ripley, Saga, París. ¿Por dónde hacen la venta principalmente? ¿Por estos retails o a través de su canal directo? Eh, afortunadamente esto es, va en una proporción un poco pareja, ¿no? O sea, se distribuye tanto por retails, mayoritariamente eso sí, como por canales propios. Este, claro, la diferencia es que en retail compites con otras 5 o 6 marcas. Así es. Mientras que aquí estás en canal propio, estás solo con tu marca. Entonces, pero en volumen hacen más o menos, con 11 tiendas, hacen más o menos el 50% de toda la venta. Eh, no, no, no. O sea, me refiero que, bueno, si Tomfort, juntamos todos los retails, sí. Definitivamente es mayoritario a este canal de distribución, ¿no? Claro. Frente a mi canal propio, ¿no? Lógico, estás hablando de, no sé, 350 tiendas versus 11, ¿no? Sí, sí, definitivamente, sí. Este, ¿cuánto vende Comfort? Eh, aproximadamente nosotros facturamos 30 millones de soldes al año. ¿30 millones de soldes? Sí, aproximadamente, ¿no? Ok. Y la línea principal es colchones y almohadas. Sí, bueno, también tenemos el tema de los dormitorios. O sea, Comfort tenía solamente originalmente el tema de colchones, pero para un poco el público solicitaba algo diferente, ¿no? Entonces, entramos un poco a lo que fue... Algo diferente o algo más solicitado. Básicamente es el tema de madera, ¿no? Eh, actualmente nosotros fabricamos nuestros propios dormitorios. En nuestras cabeceras, heladores, ¿no? Eh, y esto también... O sea, han entrado al negocio de la mueblería. En parte, nada más. Solamente a lo referido al dormitorio, nada más. Al dormitorio. Pero de ahí al comedor hay literalmente un paso, ¿no? Sí, realmente sí, pero no nos interesa mucho entrar por ese camino porque no queremos un poco perder la perspectiva de lo que es nuestra empresa. Nuestra empresa es netamente colchonera. Y si tenemos el tema de carpintería es un poco para apoyar ese tema, ¿no? Eh, definitivamente... Una integración bien, este, osada, ¿no? Sí. Porque es un modelo de negocio totalmente diferente. Y es muy complicado. Claro. El manejo de la carpintería con la colchonería es muy, muy diferente, complicado. Sobre todo porque el producto de madera es un producto muy delicado de manipular, de transportar, ¿no? Y nosotros nos hemos caracterizado en el tema de colchones en dar siempre el mejor producto, el de mayor calidad. Eh, y en madera nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? O sea, por eso es que se nos hace tan difícil porque la madera ya es un poquito más delicada, ¿no? Claro. Y no va al mismo ritmo que la producción de colchones, ¿no? Así es. No te seca la madera, no hay abastecimiento, no tienes la misma, el mismo tipo de madera necesariamente. Sí, a veces el color. El color mismo. Tú puedes ver en una tienda un color y de repente llega a tu casa un poquito más oscuro, un poquito más claro. No se estandariza tanto, pues, como la producción de los colchones. Sí, así es. No es tan interesante. Interesante. Este, si bien aquí participa mucho la, digamos, el capital fijo en maquinarias, es un negocio que también demanda mucha mano de obra, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja con ustedes en la fábrica? Nosotros somos aproximadamente 240 personas. Sí es cierto que en la planta, más o menos, entre colchonería y carpintería y la planta empleada, somos más o menos algo de 120. Una gran cantidad de personas también que forman parte de Comfort son la parte de promotoría. Ya. ¿Por qué? Así es, porque a través de los retails tenemos que ir a colocar a veces una o dos personas en cada punto. Como tú mismo comentaste en su momento, tenemos varios puntos de venta, no solamente a nivel de Lima, sino a nivel nacional. Entonces, eso hace que nosotros seamos, pues, un grupo de personas bastante grande. ¿Dónde son más fuertes? ¿En provincia o aquí en Lima? En Lima son más fuertes. ¿En Lima son más fuertes? Sí, así es. Claro, es... Bueno, tienes el reto, pues, como prácticamente todas las marcas que tradicionalmente van a asesinar en nuestro mercado, tienen el reto de conquistar las provincias, ¿no? ¿Tu estrategia de conquista de provincias es vía tiendas propias o siempre los retailers? Bueno, es tanto una mezcla, ¿no? Como lo que se hizo en Lima, ¿no? Bueno, apuntamos también al tema de la publicidad, ¿no? Un poquito para recordar a la gente, pues, que nosotros somos una empresa que lleva años en el mercado, ¿no? Porque el tema de recordación también es muy importante. ¿Qué es lo más difícil, ya me has comentado la producción de madera, pero qué es lo más difícil en el negocio de los colchones, ¿no? ¿Por dónde están los grandes retos? Me parece que es un poco el tema de no caer a veces en una guerra de precios, ¿no? Yo, nosotros somos conscientes un poco de confort, no es un producto económico muy barato, pero es porque nosotros apuntamos al tema de la calidad, ¿no? O sea, le ponemos todo el esfuerzo al que es la compra de mercadería de materiales para hacer el mejor producto, ¿no? Eso a veces en el mercado un poco es muy difícil porque de repente te encuentras en, o sea, con competidores que ofrecen su producto de una forma muy cómoda, muy barata. O sea, no caer en eso es un poco lo que es a veces un poco complicado, ¿no? Pero nosotros tenemos claro, pues, a dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que apuntamos y afortunadamente tenemos un público que nos siga, ¿no? Ahora, los colchones, pues, no se cambian todos los meses, ¿no? O sea, ¿cómo fidelizar a un cliente que va a regresar dentro de, no sé, 5, 6, 10 años? Ese ha sido más complicado aún porque el consumidor normalmente renovaba sus colchones cada 10, 15, 20 años. Claro. Actualmente, bueno, esa cultura también se ha ido cambiando. Actualmente ya la gente está consciente que debe renovar su colchón cada 5 años, ¿no? Porque de alguna forma es un producto en el que tú paras la tercera parte de tu día. Y definitivamente puedes acumular ácaros, bacterias, ¿no? O sea, por más tratamiento que puedan tener los materiales con los que haces el colchón, finalmente no puedes mantenerlo en muchos años, ¿no? Eso afortunadamente ha ido cambiando. Pero esa cultura, como tú comentas, cambiarlo ha sido muy, muy difícil, ¿no? Que eso es como lo que, como los autos, ¿no? Como la costumbre de tenencia de autos. O refrigeradoras en su momento, ¿no? Sí, también. La refrigeradora duraba, pues, no sé, 20 años en la casa. Sí. No, no se cambian. Y eran buenas porque duraban 20 años. Así es. En colchones fue igual, ¿eh? En colchones a veces nosotros hemos tenido comentarios de colchones que le han durado, pues, 15, 20 años, ¿no? Cambiar esa cultura sí es un poco difícil. Pero afortunadamente... Un resto importante, ¿no? Sí, ha empezado un poco a comprender ese tema. Muy bien, Carlos. ¿Hay alguna página web de Comfort? Sí, bueno. La página web de Comfort es www.comfort.pe. Cualquier comentario, sugerencia que puedan hacer sobre la marca es muy bien recibida. Como te comentaba hace un momento, nos interesa mucho lo que el cliente quiere, llegar a lo que el cliente quiere y satisfacer sus necesidades, ¿no? Básicamente es una de las razones de ser de la empresa. En el último trimestre, ¿tus ventas con respecto al año anterior están igual? ¿Han bajado un poquito? Se han mantenido. Teníamos pensado crecer un poco más. ¿Se han desacelerado un poquito? Sí, un poco. El mercado se sintió de eso. ¿Pero sí han crecido? Sí, ha sido un poco menos a lo esperado, pero sí, afortunadamente no vamos en el crecimiento. ¿Cuánto esperan crecer este año? Aproximadamente entre 15 o 20%. ¿Entre 15 o 20? ¿Ya corrigiendo esta desaceleración a la que te mencionas? Sí, afortunadamente también el mercado como que mejora siempre en el segundo semestre. Desde el primer semestre un poco que, no sé, se retraba un poquito. ¿Por qué, ah? ¿Por qué ahí se desestaciona? No debería, ¿no? No debería, pero en el tema creo que ha tenido que ver un poco la coyuntura económica, ¿no? Un poco ha tenido que ver en ese tema. Muy bien, Carlos, te felicito y agradezco tu participación. Claro, conté a ti. Gracias. Carlos Llanos es gerente general adjunto de Colchones Comfort y estuvo con nosotros comentándonos su negocio. Volvemos, señores, tras la pausa. No se mueran. Gracias. 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 Gracias.